¿Cómo te sientes? ¿Has tenido tú, como que has dado algunos reportes, algunas incidencias? Sí, desde la mañana el reporte de que bastantes casillas iniciaron muy tarde, casillas donde no se presentaron los funcionarios del INE, que tendrían que haberlas aperturado. Ahora sí que se estuvieron aperturando muy tarde incidencias donde llegaba más gente de algún otro instituto político y se le daba más jugada que a los que iban por parte de la representación del Partido Revolucionario Institucional. ¿No has tenido conocimiento de compra de votos, algún movimiento extraño que hayan recibido denuncias por parte de su partido? Sí, nos reportaron en la calle 11 de Julio. Por ahí tengo las fotos que me hicieron llegar de un grupo de chavos que estaban ahí misteriosamente, aparentemente pagando votos. Me hicieron llegar también evidencia en la sección 208, me parece, aquí de la Colonia Esparza, de un camión donde estuvieron bajando de una persona por persona y van dirigidas a la casilla. Finalmente invita a la gente para que vote y hasta qué horas tienen la oportunidad de venir a sus casillas. Bueno, pues hasta las 6 de la tarde estarán las casillas aperturadas. Creo que es el momento de ejercer nuestro derecho ciudadano a decidir los cargos de elección popular. La candidata Norma Castrolena por la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas estuvo presente para emitir su voto como ciudadana y también como candidata a diputada federal. En este momento, bueno, pues invita una vez más a la gente para que se acerque a las urnas, ya que el cierre será a las 6 de la tarde.